Desconozco al autor, pero muchas gracias por tan maravilloso texto. No dejes que sea más tarde, no lo hagas. Que el tiempo se va y no regresa. De verdad te lo digo que no lo hace. Ama, ama tu vida, amala como nunca y si no eres capaz, aprende a hacerlo. Porque lo que crees imposible, lo puedes hacer posible solo si tú quieres. Si alguien antes que tú lo consiguió, tú también. Di todos los tequieros que te ahoguen, suéltalos, déjalos salir. Y respira, respira profundamente. Dile a las personas lo que sientes por ellas. No lo dejes nunca para mañana, porque mañana puede ser que no puedas. Y aleja de tu lado a aquellas que te dañan, aquellas que fingen lo que no son y a tus espaldas te atacan. Aquellas que no te tienden la mano, de verdad que no las necesitas. No tengas la mala costumbre de dar las cosas por supuestas, no lo son, de verdad que no lo son. No demostramos las cosas cuando hace falta hacerlo y las palabras se las lleva el viento, lo que se quedan son los hechos, así que deja huellas bonitas, recuerdos preciosos, que esos se quedarán en los corazones que te quieran de verdad. Haz cosas que te den miedo, porque el miedo se enfrenta. Tenerle miedo al miedo es normal, pero si no lo enfrentas te roba todo y si alguien te juzga o te dice algo, déjalo que lo haga. Lo hace porque es aquello que le falta, eso que ve en ti que no puede hacer por sí mismo. Aquello que envidia y nunca podrá conseguir porque tú eres tú y no te podrán nunca quitar tu talento, ni tu brillo. La vida pasa, sí, pasa y nadie recordará aquello que hicimos, así que toma el libro de tu vida y conviértelo en la mejor historia del mundo. No lo desperdicies, que solo hay una vez, dos no. Recuérdalo. Desconozco al auto.